Las noticias más importantes de este 1 de septiembre a continuación en Noticiero LPG. Diversos puntos de El Salvador tendrán presencia de tormentas durante este viernes y fin de semana, debido al paso de una onda tropical, según información del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales. Las precipitaciones comenzarán a percibirse en horas de la tarde y estarán acompañadas por ráfagas de vientos entre los 10 a 18 kilómetros por hora. Las lluvias se desplazarán desde la zona oriental hacia el resto del territorio salvadoreño. Las autoridades también han alertado sobre una muy alta probabilidad de inundaciones urbanas que afecten de forma leve el tráfico y paso peatonal y crecidas repentinas de ríos. Y previo al ingreso de la onda tropical, fuertes lluvias ocasionaron inundaciones en Santa Ana durante la tarde y noche del pasado jueves, donde varios vehículos resultaron con daños materiales en las cercanías del Estadio Oscar Quiteño y calles de la ciudad. El Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ha alertado sobre inundaciones urbanas, caídas de ramas, árboles y vallas publicitarias. Además, pequeños deslizamientos en la Franja Norte y municipios de la cadena volcánica del país. El titular del Ministerio de Salud alertó que la influenza representa un riesgo de muerte para cierto grupo de la población. Tan agresiva es la influenza en adultos mayores, arriba de 60 años, que tienen enfermedades crónicas y puede causar muertes, como lo es el COVID-19. Y esto es importante manejarlo, porque nos preocupamos por lo que está sucediendo por COVID, pero no nos preocupamos por lo que está sucediendo por la influenza. Y tienen en este momento casi el mismo nivel de riesgo, es más. Alabi agregó que una influenza mal abordada puede desembocar en una neumonía, causando incluso la muerte. Los datos más actualizados del Minsal son hasta el 12 de agosto. Desde enero hasta la fecha, la cartera de Estado reportó 70 casos de influenza B, mientras que el año pasado no se registró ningún paciente con el virus en ese mismo periodo. Con la reforma a la Ley del Retiro Voluntario, unos 5.000 maestros y maestras se acogerán al dictamen para poderse pensionar a finales de este año, de acuerdo con estimaciones del secretario general de Bases Magisteriales, Jorge Villegas. El sector docente terminó aceptando la reforma de ley, luego de que se pasara para el 1 de enero de 2024, la fecha límite para presentar la renuncia y así lograr recibir el salario de los últimos dos meses del año, además del aguinaldo, y un bono de 117 dólares, de acuerdo con la Ley de la Carrera Docente. Por otro lado, el líder de Bases expresó que son alrededor de 13.000 docentes que ya cumplen los requisitos para retirarse, pero no lo hacen porque la pensión que recibirán es muy baja en comparación al salario que tienen en la actualidad, tema que está pendiente de discutir con autoridades del Ministerio de Educación. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos la próxima semana.